En Linux Debian, los paquetes disponibles para instalar, que ya suman más de 65.000 paquetes, se dividen en tres grupos, que son los grupos Main, Contrib y Non-Free. Por defecto, al instalar Debian solo se habilita el grupo Main, y los otros, que son Contrib y Non-Free, debemos agregarlos manualmente, bien sea utilizando Synaptic o modificando un archivo, que es el archivo que está en la carpeta slash etc slash apt, y el archivo se llama sources.list. Los repositorios Main dicen que cumplen con la DFSG y no tienen dependencias Non-Free, y los repositorios de Contrib o el grupo de Contrib dicen que cumplen con la DFSG, pero tienen dependencias Non-Free, y obviamente los Non-Free es que no cumplen con la DFSG. La DFSG son las directrices de software libre de Linux Debian. Entonces, aquí por ejemplo estoy en Linux Debian 11, en Bullseye. Voy a abrir una terminal de comandos. NeoFetch, aquí tengo Debian 11 Bullseye. Entonces, estos tres grupos, Main, Contrib y Non-Free, que se ven en, si abro por ejemplo, Synaptic. Estoy en el gestor de paquetes Synaptic, y aquí puedo ir a Configuración y luego a Repositorios. Y aquí en Repositorios, me va a aparecer entonces, en la pestaña de Debian Software, los tres grupos que serían los que están soportados oficialmente, que sería el grupo Main, el grupo compatible con la DFSG, pero que tiene dependencias no libres, que sería el grupo Contrib, y el último sería el grupo Non-Free. Sí, esto es hasta Linux Debian 11, hasta Linux Debian Bullseye. Pero en Linux Debian 12, van a crear un nuevo grupo, o este grupo Non-Free, lo van a dividir o subdividir en dos pequeños grupos. Entonces, obviamente, por defecto, solamente vienen activados el grupo de Main, y estos dos los podemos activar, bien sea dando clic aquí. Quería mostrar algo. Se ven aquí en la terminal de comandos, si yo voy a la carpeta etcapt, y hago un chat sources.list. Observen, aquí tenemos estas seis líneas, dos, cuatro, cuatro de aquí, y estas otras dos de acá, seis líneas, y en cada una de estas líneas, que tiene la dirección del repositorio, después de la palabra Bullseye, solamente tiene la palabra Main. Y entonces, para poder activar los repositorios Contrib y Non-Free, solamente tenemos que agregar aquí la palabra, espacio Contrib, espacio Non-Free. Esto lo podemos hacer editando a mano este archivo, dando sudo, nano, y el nombre del archivo, o lo podríamos hacer directamente desde Synaptic. Entonces, aquí en Synaptic, aquí en Synaptic, entonces era, vamos a Configuración, Repositorios, y aquí entonces puedo activar este, por ejemplo, y le daría a Cerrar. Y aquí entonces le daría a Recargar, para que se vuelvan a actualizar los repositorios. Y aquí este valor de abajo va a cambiar de 58,748 que estábamos, pasa a ser 59,045. Y si doy nuevamente aquí un catSources.list, observen que aquí en todas las seis líneas, se le ha agregado la palabra Contrib, pero faltaría agregarle la palabra o los repositorios de Non-Free. Entonces, normalmente se habilitan estas tres líneas. Y también la última línea que sería para el código fuente, o el último grupo del código fuente. Entonces, lo normal sería tener Main, que es como viene por defecto, y agregamos estas dos, la Contrib y Non-Free. Y aquí nuevamente, recargamos los paquetes, o actualizamos los repositorios. Y tenemos ahora entonces 59,744 paquetes. Y si vuelvo a dar un cat, entonces ya tenemos las tres líneas, o las tres palabras, después de la palabra Bullseye, serían Main, espacio Contrib, espacio Non-Free. En todas estas seis líneas, y estas últimas dos de abajo. Perfecto. Esto es entonces hasta Linux Debian 11. Pero a partir de Linux Debian 12, que es actualmente la versión Testing de Linux Debian, que sería Linux Debian Bookworm, se van a tener cuatro grupos. Entonces, voy a salirme de aquí de Linux Debian 11. Ok, ahora estoy en Linux Debian 12. Y si abro aquí, por ejemplo, Synaptic, el gestor de paquetes Synaptic. Y vuelvo otra vez a configuración repositorios. Y ahora van a ser cuatro grupos. O mejor, al grupo Non-Free, lo van a subdividir en dos grupos. Separando lo que son las aplicaciones de los paquetes del firmware. Es decir, se va a tener el grupo que sería Non-Free Firmware, y el grupo como siempre Non-Free. Este de aquí. Entonces, si activamos todos los grupos, y le damos aquí Cerrar. Y vuelvo a ver el archivo. Y si vuelvo a ver el archivo Sources.List. Observen que aquí, adicional al grupo de Main, se tienen que agregar entonces ya no Contrib y Non-Free, sino que tenemos que agregar Contrib, espacio, Non-Free, Raya Firmware, y Non-Free, que serían entonces los cuatro nuevos grupos en que se dividen los paquetes de Linux Debian. Main, que son los principales, o los que cumplen con la DFSG, con los lineamientos del software libre de Linux Debian. Contrib, que son los que cumplen, pero que tienen dependencias no libres. Y ahora tenemos Non-Free, que sería este, solamente para el software no libre. Y ahora tenemos este nuevo grupo que sería Non-Free Firmware. Entonces, aquí por ejemplo tendríamos el grupo de Main, el grupo Contrib, el grupo Non-Free, que serían por ejemplo aplicaciones. Por aquí podría estar fuentes no libres. Tal vez todo lo que tenga que ver con las tarjetas Nvidia. Nvidia. El software para manejar las tarjetas Nvidia. Tal vez estaría RAR y ON RAR, tal vez. Aquí está, ON RAR. Y en el grupo Non-Free Firmware, entonces estaría todo el firmware para manejar las tarjetas, por ejemplo, Wi-Fi o las tarjetas de Bluetooth. Entonces, en el Non-Free Firmware tenemos aquí actualmente 31 paquetes y en el grupo Non-Free tenemos 852 paquetes. En el grupo de Contrib tendríamos 305 paquetes y en Main, entonces estarían más de 60.000 paquetes, 64.000 paquetes. Así que, en conclusión, a partir de ahora tenemos que agregar cuatro líneas o adicional a la palabra Main, que ya viene por defecto, tenemos que agregar Contrib espacio Non-Free Raya Firmware espacio Non-Free. Y lo tenemos que hacer, por ejemplo, en la versión Testing, en estas cuatro líneas, porque, obviamente, en la versión Testing no se tienen las dos líneas de Update, que sí se tienen en la versión estable. Y si estuviéramos en la versión de... Y si estuviéramos en la versión SIT o en la versión inestable, tendríamos solamente estas dos líneas. Aquí le cambiaríamos Bookwork por la palabra SIT. Y SIT